Bajatin Sufoglu, sobrino del cinco veces campeón del mundo Kenan Sufoglu, ha irrumpido esta temporada en la categoría Supersport 300 del Mundial de Superbikes, logrando dos victorias, cuatro podios y el tercer puesto final. Tras su éxito, se esconde el talento UPV, el de Antonio Molina, Julio Almiñana, Miguel Collado y Carlos Zafra, estudiantes y recién egresados de nuestra universidad, que han sido los responsables mecánicos y de puesta a punto de las tres motocicletas con las que el Biblion Moto X Racing Yamaha World Supersports 300 Support Team ha competido este año en el Campeonato del Mundo. El origen de su historia se encuentra en Motor UPV, el equipo de generación espontánea creado para competir en MotoStudent, el mundial universitario impulsado por la Moto Engineering Foundation con el fin de fomentar el desarrollo tecnológico del motociclismo entre los estudiantes. Tras brillar en el mismo, en su camino se cruzó Sandro Carusi, fundador y team manager de Moto X Racing, que no dudó en promover su salto directo a la primera línea. Tener la oportunidad de estar en la élite del motociclismo con los pilotos más grandes, los técnicos más grandes, aprender de todos ellos, la verdad que es un sueño desde pequeño. En especial yo me acuerdo de nuestra primera victoria que fue nada más llegar en la segunda carrera de Jerez con Bajatin, que fue algo bastante significativo para nosotros, en plan que nada más llegar ganásemos ya la segunda carrera y poder estar peleando durante todas las carreras contra las Kawasaki, era nuestro principal objetivo. En su crecimiento, junto a su esfuerzo y al apoyo de Carusi, los cuatro se muestran especialmente agradecidos a sus patrocinadores, Válvulas Arco, Musepan, Umesal, Circuit de la Ribera y Autoscuelas Meliana, además de la formación recibida en la UPV. Nosotros desde aquí, desde la Politécnica, verdaderamente partimos con cierta ventaja porque el haber estudiado una ingeniería de calidad te hace tener otra visión y otra concepción de las cosas. Ahora, su futuro presenta varias ramas interconectadas, empezando por Arco Motor University Team, la spin-off surgida a través de un convenio de colaboración que permite el acceso de los estudiantes a materiales de primer nivel y continuando por su pasión competitiva. En el Campeonato de España vamos a seguir ayudando a jóvenes deportistas valencianos y también de toda España a seguir adelante y sobre todo implicando a alumnos de esta universidad a que tengan esa oportunidad de aprender en la alta competición y este proyecto lo ha valorado Yamaha de una forma especial, sobre todo con este equipo italiano, con Moto X Racing, en el cual esperamos seguir la próxima temporada asignados también a las motocicletas de 300 y esta vez ya, en vez de un tercer puesto, intentar pelear por el Campeonato. Kawasaki es su principal rival, su talento, su conocimiento y su ambición, sus armas para derrotarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.